Música Mi nombre es Griserio Carrasco Vázquez, soy un agricultor que me dedico a la meliponicultura. Por el momento manejo cinco tipos de abejas sin aguijón, que son la meliponiburnia, la tetragonisca angustula, más conocida como la ramichi, la euscaptotrigona, la nanotrigona y la negrense, que es una especie casi parecida a la meliponiburnia. Por el momento me estoy con cuatro, una aproximada de cinco años ya. El método para atrapar las abejas es en el tiempo cuando hay veces en el campo están en los troncos, hay veces están en peligro de extensión, algunas especies entonces empiezas a atraparles, porque sus troncos empiezan a descomponerse y tú hay veces lo encuentras, entonces como estas especies se encuentran en peligro de extensión, le podemos traer, lo podemos capturar a unas cajas que son especialmente las cajas a estas y entonces con eso le dejamos que por la noche se le entren todas las abejas, entonces por cerca de las siete, ocho de la noche ya le traes ya, entonces como a mí me gusta conservarlo a ellas que es importante cuidar porque ayudan a polinizar el producto en campo también y entonces yo me dedico a cuidarlos. Tiene pero poco tiene, entonces es un medio. ¿Y esa cera también usted lo vende, diga? Ah, es que es resina de árboles, mira, está empezando recién a tener, mira, sino que por la temporada de lluvia es lo que te friega, ahí tiene polinizar, mira. ¿Y los griseries lo sacas? Es, lo sacamos. ¿Y cómo lo vendes eso? Ese vende, aparte, pero esto se solea, lo cosechas, lo empiezas a solearse hacia harinita. Vivo dentro del área del Bosque Protección Alto Mayo, también agradecerle por sus enseñanzas que nos dieron ellos desde eso hasta entonces, y también a la Municipalidad Provincial de Rioja que siga también de repente emprendiendo con algunas personas que quieran aprender la meliponicultura, que sería bueno que no solamente sea yo la persona indicada, sino también que debe haber más personas que ayuden también a conservar estas especies. Música 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 Música